... Creo que uno de los desafíos que tenemos este año es volver a una prevencialidad potente, digo yo, ¿no? Eso tiene, como le decía a los supervisores, a todos los presentes, dos o tres aristas. Una es un buen calendario, una buena jornada extendida, pero también la necesidad de la vacunación masiva de docentes que están muy bien, más del 90% y de los chicos, tienen que estar vacunados y estamos trabajando para eso, creo que eso es fundamental. Y después una campaña que le pedimos a los padres es que manden a los chicos a la escuela. Hemos tenido grandes niveles de ausentismo que hemos detectado, necesitamos volver a esa gimnasia de que no hay mejor lugar para un chico que la escuela, todos los días a la escuela con la escuela abierta. Mañana tenemos una reunión ya con Sedano Pactada. Ya estaba pautada. Mañana a las 11 de la mañana estaba pautada. De paso me parece bueno, Sedano está invitada al lugar porque es miembro del Consejo de Educación Provincial, con lo cual es importante que estén escuchando las políticas que vamos a llevar adelante. Yo siempre digo que en buenos términos el diálogo hay que hacerlo y creo que si arrancamos en buenos términos está bien. Una mesa paritaria en la cual se va a construir con todos los gremios, como se viene haciendo, en la cual participa en los paritarios de la DGE, pero participa principalmente gobierno en la Secretaría de Trabajo. Así que eso se va a trabajar ahí. Lo que tiene que ver con lo que hemos propuesto de infraestructura escolar es una ley que se votó en la legislatura, que la dijo el presupuesto, que el 3 de diciembre en el foro tributario se juntaron todos los municipios y se comunicó, que a fines de diciembre yo se lo comuniqué a todos los directores de Educación, que en las primeras semanas de diciembre me comuniqué con funcionarios de Estabanato para comentarle cómo era el tema. Y es más, es una plata que viene de Nación con cargo a Educación, la cual tiene que ser rendida y gastada en Educación, y que para este año, por la emergencia de lisa que tenemos, creemos que es muy bueno que el 30% vaya a las escuelas. Ahora, eso no quiere decir que la DGE va a dejar de tener el presupuesto que aumentó en un 80% con respecto al año pasado para infraestructura, que el responsable de la infraestructura es la DGE, y la que lleva adelante esto es la DGE. No estamos coparticipando responsabilidad, como ponen por ahí, no le estamos tirando un fardo a los intendentes, todo lo contrario. Le estamos pidiendo que nos ayuden con plata, que desde el 2006, por financiamiento educativo, es de educación, que llegue a la provincia y que la provincia la coparticipa a los municipios. Y con el Estado, que están las escuelas, que todos lo conocen, a pesar de que los últimos 6 años han habido muy importantes inversiones y se viene recuperando, creemos que hay que agregarle y la operatividad que tienen muchos municipios. De hecho, hay muchísimos municipios que ya lo hacen.